El Partido Movimiento Ciudadano, también conocido como el Águila Naranja, realizó su cierre de campaña oficial en Ciguatanejo. Simpatizantes y afiliados marcharon por las calles, mostraron su músculo político. Durante el mitin, efectuado en un amplio estacionamiento, los candidatos a puestos de elección popular dirigieron un mensaje a sus seguidores. Quiero estar de la mano con ustedes, como lo he estado hasta ahora en día. Quiero seguir siendo una diputada y seguir al pie del cañón con ustedes de la mano, trabajando como ciudadanos, como compañeros. Tenemos que hacer un cambio este 7 de junio. Tenemos que cambiar la historia, señores empresarios, ciudadanos. Necesitamos cambiar la historia. Este 7 de junio vamos cruzando esa Águila Naranja para que se haga realidad, que empiece un cambio en Guerrero y el cambio, como lo estamos diciendo fuertemente, lo que trabajamos en este proyecto de Movimiento Ciudadano, el cambio es ahora o nunca. Podemos tener defectos, pero no tenemos ese defecto tan grande que tienen los del PRI y del PRD, que son mañosos y corruptos. Luis Vuelco Labulto ya demostró en Acapulco que se puede gobernar sin robar. Y allí está Acapulco de pie, allí está Acapulco con más de 1.400 obras. Hoy competitivos para ganar. Conocemos lo que necesita el Estado de Guerrero. Necesita salud. La salud es vida. Y la vida es lo más importante que tiene uno. Necesita educación. Fíjense ustedes, hace 60 años México era una potencia económica frente a otros países. Y hoy resulta que esos países son potencia económica y nosotros en el atraso total. Movimiento Ciudadano, en voz de su líder Luis Gualtón Aburto, dice que seguirán promoviéndose y que tienen grandes posibilidades de triunfar este 7 de junio. Para Ciguacostas informó Jorge de la Rosa.